El ministro de Educación abogó por la implementación en todas las instancias del Ministerio de Educación del Marco Común de Evaluación o modelo CAF, CAF, con lo que se pretende lograr niveles de eficiencia, transparencia y calidad en la gestión administrativa a fin de desarrollar buenas prácticas en el sistema educativo. Andrés Navarro dijo que esa meta es una tarea muy fuerte por la enorme estructura de la cartera educativa, pero confía que el recién constituido Comité de Calidad del Ministerio de Educación facilite y contribuya con la transformación de la cartera educativa. En alguna medida lo que pretende es que nosotros como institución seamos capaces de reconocer nuestras limitaciones y en ese contexto de una metodología bien rigurosa para la administración, entonces identificar qué debemos diseñar para cambiar y llevarlo a cabo. Navarro habló sobre el tema al pronunciar las palabras de motivación en la apertura al encuentro Conferencia de Orientación y Sensibilización sobre el modelo CAF, por sus siglas en inglés.